Que pasa amigos, los saludo desde mi habitación de hotel que en esta ocasión ha sido un automóvil antiguo Que pasa amigos, como se encuentran mis crex, espero que todo bien, que todo en orden con ustedes, pues el día de hoy viajé una larga distancia me encontraba yo en Ciudad de México tomé un vuelo hasta el Aeropuerto Internacional de Cancún, manejé posteriormente cerca de dos horas, únicamente para dormir adentro de un bocho un bocho, un escarabajo un Volkswagen, como sea que le llamen en sus países este emblemático, muy antiguo automóvil, de verdad, viajé toda esa distancia únicamente para dormir adentro de uno de estos vehículos porque en efecto en esta región de Yucatán al sur de México para ser específicos en la región de Valladolid, Yucatán existe un hotel cuyo concepto es que sus habitaciones son bochos que locura, ¿no? que descabellado yo me enteré de este concepto de hoteles por internet por supuesto que tenía que venir a verlo con mis propios ojos a documentarlo a experimentarlo a experimentarlo y poder compartirlo con todos ustedes este hotel cuenta con diversos tipos de habitaciones y vamos a conocer sus dos habitaciones más populares que es el bocho cuarto la bocho habitación y la combi suite ¿saben lo que es una combi? no sé cómo le llaman en sus países esta camioneta de Volkswagen larguita también existen habitaciones que son hechas con estos coches que locura que descabellado estoy muy emocionado de estar aquí y vamos a estar dando el tour del hotel de este concepto con su dueño que está aquí con nosotros hola el buen Ramón ¿cómo estás mi Ram? muy bien, muchas gracias un honor estar contigo, de verdad muchas gracias que placer, que gusto nos conocimos hoy pero mira, gran tipo me gusta su visión del lugar ya nos irías platicando como pues, ¿cómo se te ocurrió todo esto? ¿cómo es que funciona? porque seguramente hay muchas preguntas de cómo es dormir en un automóvil cómo es un auto hotel un bocho hotel bueno ya, suficiente contexto suficiente introducción aquellas habitaciones bochosas o telosas nos esperan vamos a darlas pero bueno ¿en qué consiste dormir adentro de un bocho adentro de un antiguo vehículo Volkswagen? supongo que podría enseñarles este que es rosita que está muy bonito la verdad muy estético muy chulo pero llegando aquí me di cuenta de que cracks hay un bochido por aquí entonces mejor se los enseño haciendo referencia aquí al bochido ¿se acuerdan de nuestro amado queridísimo bochido? qué triste que ya tenga que decirlo de esa manera pero sí ya pasó un buen rato desde el bochido suscriptores de hace tiempo seguramente lo recuerdan y si en efecto este es como si fuera nuestro ahora difunto querido amado bochido y cómo funciona esto de dormir adentro de un automóvil o sea véanlo si es el cuerpo de un bocho como tal llantas luces toda la vaina pues sorprendentemente está mucho más cómodo de lo que uno creería ante nuestros ojos el bocho cuarto la bocho habitación miren qué locura de verdad se modificó todo el interior del vehículo para que cupiera este colchón de tamaño me parece que es tamaño queen entre un individual y un matrimonial y miren qué belleza está bastante bastante cómodo cielo santo en este canal hemos dormido en hoteles sumamente baratos moteles sadomasoquistas cápsulas futuristas recientemente en una burbuja pero en un bocho en un coche cielo santo eso sí que no me lo esperaba y lo que está bien cool amigos míos es que dormir en una de estas habitaciones hospedarte en el bocho hotel me hizo un precio bastante bastante accesible y ustedes por lo general me suelen hacer burla de que digo que algo es muy accesible y realmente está medio caro pero no 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 creo que este precio sí les va a sorprender dormir en una de estas que es un bocho room tiene un precio de 650 pesos mexicanos la noche y esto para dos personas o sea son como ¿qué les gusta? 30 de 30 a 33 dólares más o menos la verdad el precio se me hizo bastante aceptable y más considerando que es para dos personas pero bueno por nuestros 30 a 32 dólares ¿qué nos incluye nuestro bocho room? pues verán es la cama como tal nos incluye un cobertor una sabana esto que es como un sleeping bag para el frío de la noche y te reciben bonito o sea miren tiene que si sus toallas sus jabones que son orgánicos por cierto porque el sistema de tuberías de drenaje de este lugar es muy interesante lo vamos a platicar en un ratito pero sí jabones orgánicos incluye tus dos almohaditas ¿no? y esto está súper locochón te incluye energía esto de aquí aquí puedes conectar tus dispositivos con esto prendes la energía aquí ya puedes conectar aquí lo apagas de igual manera te incluye una luz una lucecita que está por aquí y te incluye un ventilador porque por las noches pues igual y se pone medio duro el calor en esta región de México la verdad es que el calor se pone bastante bastante duro y en comodidad pues veamos la prueba del colchón vamos a calarlo a ver qué tal pues miren no es la cama más suave más confortable en la que he estado pero no está mal a ver considerando que estamos adentro de un bocho creo que está mucho mucho más que aceptable y quepo bastante bien a ver yo no soy un brother alto realmente pero miren acá estoy acostado bastante bien y mis pies no llegan al límite pero de que cabes cabes y yo diría que caben dos personas bastante cómodamente bastante bien y ahora una pregunta que yo me hice cuando llegué y que seguramente muchos de ustedes están haciendo la energía de donde sale o sea como es que tienes luz aquí ventilador enchufes para cargar tus accesorios pues esto está súper interesante porque toda la energía de este hotel es una combinación entre baterías de automóvil y energía solar toda la energía que tienes en tu cuarto viene de aquí atrás de una batería de bocho como tal o sea la batería que te incluyen los coches así es como funciona es loquísimo miren de acá se conecta para aquí y eso es lo que te provee de electricidad y algo súper cool que me encantó que le ponen que le añaden a esto es que miren te ponen un medidor de energía para saber cómo andas te dicen cuánta energía tienes y te va diciendo en qué estado estás por ejemplo de 14 a 2 estás muy bien 12 a 11 estás relajado 11 a 10 crack relájate ya se te está agotando y 10 bro está por morir tu vehículo ahorita estamos a 14.6 o sea estamos más que llenos y a ver muy bonita la habitación y todo se cierra para que tengas privacidad pero qué onda con el equipaje qué hago con mi maleta no creo que me quepa ahí junto a mí y mi acompañante amigo mío cielo santo yo también me lo pregunté y la verdad es que la respuesta es bastante obvia tu equipaje va en la cajuela del bocho entonces tú abres la cajuelita y ahí pones tu equipaje carnal de verdad que es es tan obvio que hasta preguntarlo suena tonto pero se valen todas las preguntas aquí pones tu maleta pones tu equipaje y plak todo está aquí todo está en tu bocho todo lo que necesitas se me hace un concepto tan básico y tan complicado a la vez pero me encanta me fascina de igual manera cada habitación tiene una zona aquí común tiene como una mesita unas sillitas aquí el bocho rosa también vamos a ver el interior de este miren igual súper bonito súper cool sus cortinitas bastante chulas su jaboncito sus enchufes está de verdad muy muy lindo pero ahora Luisillo cielo santo estás olvidando un factor de lo más importante esperas que yo vaya a hacer del baño que libere a mis intestinos adentro del bocho también lo hago abajo del auto lo escondo bajo la llanta no desafortunadamente al baño no se puede ir en el bocho tampoco uno se puede bañar no se puede duchar pero tiene su sección de baños aparte baños dentro del bocho obviamente no se puede creo que se hace a pedir demasiado tienes que ir a otro lado donde están los baños pero están muy muy cool entonces sales de tu habitación y los baños están por aquí a escasos metros de lo que son las habitaciones están bastante bien la verdad se ven bastante fresones tienes aquí toda esta que es el área de lavabos los baños son para acá y tenemos baños de mujeres baños de caballeros y son aquí este es el baño como tal y las regaderas estas son de este lado abres aquí y tienes tu regaderita se pide a los huéspedes que se den duchas rápidas duches veloces por lo mismo de la energía que es generada en su mayoría por el sol por energía solar y también porque el agua es traída directamente de cenotes esa es una completa locura y es que el sistema de drenaje en este hotel es una reverenda genialidad como funciona es así miren usas el agua se va por ahí luego el agua por tuberías pasa aquí que aquí abajo de mí hay una planta tratadora de agua entonces pasa por estas tuberías de aquí el agua se trata pasa por unos procesos en los que se separan los sólidos de los líquidos y eventualmente termina siendo agua gris la cual se usa para regar toda esta vegetación de verdad que es una locura y miren lo verde que está todo lo hermoso incluso aquí crecen mangos me dicen crecen chayotes o sea estos cracks usan tus residuos usan tu excremento para plantar y cosechar cosas deliciosas que tal que reverenda locura y ahora si la bocho habitación el bocho room te quedó muy pequeño lo sentiste como reducido carnal crack tenemos la solución perfecta para ti y se llama combi sweet aquí en México les llamamos combi y si así como lo están viendo esta también es una habitación de hotel por supuesto también tiene aquí su área de mesita de sillitas y miren que belleza miren que lujo ufff cielo santo esto claramente no es Francia pero que elegancia o sea esto está grandísimo es enorme miren tenemos una cama doble este si es un colchón matrimonial claramente está bastante bastante espacioso tenemos una mesita te reciben aquí con tu cepillo de dientes sus toallitas toda la vaina y tenemos una minicama aquí que es o para tu amigo el chaparrín el chiquilín el polipocket o bien para un niño que pues igual estás viajando con algún niño o niños aquí caben perfecto que tal está super cool esta si está muy espaciosa miren aquí la verdad yo quepo muy bien y a ver yo creo que luisillos caben tres cómodamente igual y cuchareando de noche ya cuchareando empiernados los tres luisillos pero si cabríamos tres algo que no les he mencionado es que estos precios ojo este no es un comercial o sea yo pagué mi estadía y todo confirma Ramón es verdad es verdad es verdad pero vaya me encanta poder dar a conocer este tipo de negocios que están bien cool y por el precio que tú pagas que la verdad se me hace muy bueno te incluyen ya desayuno verdad Ramón totalmente desayuno para todos y la fogata también con bombones oye el desayuno que es que tipo de desayuno es es un super desayuno que nos hace nuestro chef es frutita cafecito pancito y unos huevitos al gusto damn o sea para todas las personas que se quedan en la habitación todos wow y está perro de verdad creo que está muy muy bien es una buena experiencia y no es todo o sea tiene mascos el hotel todavía por ejemplo la bocho hamaca miren esto miren esto es un bocho volteado en el cual tú te puedes recostar te puedes relajar está cool te vienes aquí a jugar un jueguito en el teléfono a leer un libro que se yo y tiene alberca como si todo eso fuera poco tiene incluso alberquita este hotel que la verdad si la considero bastante necesaria con este tremendo calorón yucateco y esta agua viene directo de los cenotes de aquí de yucatán o sea es agua natural de cenotes no usa nada de cloro como les digo todo lo que se usa aquí es como orgánico es sustentable por el mismo sistema de drenaje y demás que tal que reverenda locura tiene esta área común que en esta pantalla se organizan las noches de cine y de karaoke o sea aquí con este proyector pasan las peliculitas pasan las canciones del bad bunny aquí para que te pongas a cantar tiene gimnasio esta vaina este hotel tiene gym tú puedes estar aquí haciendo ejercicio y lo cool es que todas estas máquinas son recicladas de hecho todo lo que vemos es reciclado me cuenta aquí el buen Ramón que todo lo construyó con cosas que se ha ido encontrando como en tiendas de chatarra cosas que le han donado cosas incluso que se ha ido encontrando como en la carretera y demás o sea todo lo que vemos aquí es como renovable es sustentable tiene esta zona de biblioteca en la cual tú puedes venir a relajarte te sientas un ratito los libros obviamente también son donados de hecho tú si vienes puedes dejar un librito aquí aportar al concepto tenemos este telescopio para cuando se arman las noches de observar estrellas cuando está despejado el cielo la verdad muy bonito muy chulo y te lo felicito muchas gracias muy perrón muy chido así que bueno ahí lo tienen mis crex así es el Bocho Hotel ubicado al sur de México en la región de Valladolid Yucatán el hotel en el cual puedes dormir en un automóvil viejo o si necesitas un poquito más de espacio en una camioneta antigua de verdad está muy perrón está muy cool estoy fascinado con este concepto aparte me fascinó lo barato que está está muy muy cool cuéntenme mis crex ustedes podrían dormir en una habitación así les parecería cómodo les parecería apropiado pueden ponérmelo aquí abajo en los comentarios muchas gracias por haberme acompañado en este video en verdad espero que les haya parecido entretenido que les haya parecido interesante este estilo de turismo este estilo de vida como siempre nos vemos en unos días o mañana mismo con un video nuevo procederé a meterme a mi Bocho habitación adiós pimpollo que duerme en automóviles antiguos adiós adiós adiós